Estás cambiando estos diadros Estás llamando todos estos dronos Me arraste en el piso Y me arraste en el piso Estás cambiando estos diadros Estás cambiando estos diadros Dio fúteras trajil y tordicas Acrobatas tú Potamón Lía Tudú Tudú Tu coñeo su tiki roda, me estuera da tu flóda, me mafez nao ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!